En la cancha del barrio La Libertad se disputó este fin de semana una fecha más del torneo de softball masculino de Reyes Magos. Este torneo se ha caracterizado por tener un excelente nivel competitivo por los equipos que llegan acá. Hay dos equipos invitados de Medellín, el año pasado fue uno, este año se integró un equipo más de Medellín. El balance es positivo al 200%. Dos equipos invitados de la ciudad de Medellín participaron en este encuentro con el fin de ampliar las oportunidades de participación a otros equipos. Hasta el momento las expectativas han variado mucho por lo que los equipos no todos han jugado los partidos. Por lo menos los equipos de Medellín hasta hoy empiezan a jugar. Están cabezando uno de los equipos que ya como club, que es el cervecero, pero que en el campeonato actualmente se llama el Gran Combo. Están cabezando la lista de los primeros puestos. Pero hay equipos muy fuertes que en cualquier momento la tabla se puede cambiar. Los equipos de Medellín hasta hoy se están jugando y está el equipo de Yanke, está el equipo de Toleteros, que es un excelente equipo. Este fin de semana Toleteros venció a Petroleros Junior. Los encuentros continuarán realizándose los fines de semana en este escenario deportivo.